Las míticas Moab de Merrell ahora para trail running. Con 125 euros de precio y 280 gramos de peso, las Merrell Moab Flight son unas zapatillas que buscan aportar la máxima confortabilidad con una clara apuesta por los materiales reciclados. Merrell estaba de celebración, 40 años de marca, 20 años del modelo Moab de senderismo y habían vendido hasta 50 millones de pares de zapatillas, cosa que se dice rápido, así que decidieron sacar nuevos modelos basándose en estos Moab que estaban en senderismo, sacaron otro un poco más ligero también para un trekking rápido y estas Merrell Moab Flight que son las primeras zapatillas de esta familia Moab ya destinadas 100% al trail running. Una zapatilla que así como titular yo creo que lo que busca es aportarnos la máxima confortabilidad en carrera para un trail que no sea muy técnico, terrenos más bien sencillos, pero ya una zapatilla evidentemente de montaña, viene de una familia Moab claramente de montaña y con una suela que nos permitirá correr en terrenos que pueden ser más bien compactos y sin mucha dificultad técnica, pero nada de asfalto y todo eso, ya no es una zapatilla para el Dorto Trail aunque también nos va a servir evidentemente pues para pisar puntualmente zonas de asfalto. ¿Para qué tipo de corredor serán estas zapatillas? Pues mira, por el montaje que lleva en el upper que no tiene mucho, mucho soporte, yo creo que se quedarán para corredores de peso ligero, ligero medio, ya que sí que es cierto que tenemos un poco de estructura en la zona del talón, aquí veis el contrafuerte, que sí que ya es un poco más duro y nos va a sujetar un poco, pero en general la zapatilla no tiene mucha, mucha, mucha sujeción y esto es lo que hemos visto con ellas en carrera. Como os he dicho, es una zapatilla que busca la confortabilidad, esto lo vemos en primer lugar unos acolchados grandes, contundentes, de esos que metes el pie y se sienten muy, muy a gustito, que abrazan todo el tobillo por la zona del collarín, muy, muy contundentes, junto con una lengüeta ancha y también contundente, también muy acolchadita, muy blandita, máxima sensación de confort en todo momento, que te permita correr, pero sin muchas dificultades. No es una zapatilla de competición, no es una zapatilla que vamos a escoger para los días de entrenamientos a ritmos altos, será la zapatilla para, yo creo que de un uso diario y para ir sumando kilómetros fácil, fácilmente. Una de las cosas que destacan de estas Merrill Moab Flight es su apuesta por los materiales reciclados. Los vemos en distintas partes de la zapatilla y en el upper especialmente. 100% de los cordones son de materiales reciclados y, dependiendo de la zona del upper, hay zonas con un 70% de los materiales que se han usado son reciclados y otras zonas con un 40% de los materiales reciclados. Así que Merrill ya es una casa que lleva años apostando por técnicas que buscan la máxima sostenibilidad. Tenían una colección sin tintar para evitar, pues, todo el gasto que supone la coloración de las zapatillas y siguen en esta apuesta y en este caso concreto, pues, es un claro ejemplo y creemos que va a seguir así también en el futuro. La lengüeta en el upper está construido con dos partes. La lengüeta que está unida por la zona interna y luego tenemos esta capa naranja que nos va a recubrir, que el momento de atar la zapatilla tengamos un poquito de estructura. Y un upper que lo que busca, ya os digo, no nos aporta mucho soporte, busca la durabilidad, busca el confort. Tenemos la zona de la puntera un poco más reforzada con estos puntitos que vemos aquí, que le dan un poquito de protección, un poquito de estructura para no dañarnos los dedos, sobre todo al chocar con piedras, pero tampoco no es una zapatilla que vamos a usar en terrenos muy, muy técnicos, así que lo que nos aporta ya es lo necesario, no necesitamos mucho más. Y toda la zona lateral y zona interna, pues, también vemos ciertos refuerzos para dar esta durabilidad. Y como os he dicho, pues, en la zona talonar sí que es donde vemos más soporte y más estructura. Merrill Moab Flight para corredores ligeros, de peso medio, que quieran correr confortablemente en todo momento. Si entramos en cuanto a distancias con estas Merrill Moab Flight, yo creo que es una zapatilla muy, muy polivalente realmente. Dependerá un poco del corredor, pero para el uso que le vamos a dar, que es priorizando la confortabilidad, como os he dicho, una zapatilla que no le vamos a exigir ni ritmos altos ni zonas muy técnicas. Habrá corredores que con sus salidas diarias de 10, 12 kilómetros van a poderlo hacer sin problemas, pero también podremos llegar, yo creo, hasta el maratón sin ningún tipo de problemas y, por qué no, habrá alguno que se aventuraría hasta a una ultra, a una carrera de larga distancia. Aunque seguramente no sería la zapatilla para el día de carrera, ya que no es ni la de más prestaciones, no busca este sentido competición, busca más la confortabilidad. Eso sí, es una zapatilla que como os he dicho en el peso, 280 gramos, realmente es muy, muy contenido, por ya que no nos aporta mucho deporte y sí que tenemos realmente una amortiguación bastante abundante. Idealmente la situaríamos en esta media distancia, pero a partir de aquí, pues, podemos bajar un poco, subir un poco. ¿Por qué esta media distancia? Pues bueno, unos perfiles medios, medio altos, de 29 milímetros detrás, 19 delante. Es un drop muy alto, un drop de 10 milímetros, por lo que hay bastante diferencia, pero sí que tenemos, sobre todo en la zona del talón, una amortiguación muy, muy grande. Con su media suela Float Pro, media suela que ya hemos visto en las Agility Peak y que realmente nos ha gustado mucho, la veremos más el año que viene en otros modelos nuevos. Una media suela ligera, una media suela muy reactiva y muy, muy confortable, que destaca por no chafarse con el paso de los kilómetros, recupera su forma rápidamente. Y es de esas medias suelas que no catalogaríamos como hiperblanda, no es una sensación chiclosa, no es una sensación de colchoncito, pero tampoco muy, muy dura. Buscando este equilibrio, este medio camino. Yo creo que es realmente un acierto esta media suela de la casa Merrell y que montan en estas Moab Flight. Buscando esta confortabilidad y a la vez, dentro de esta filosofía sostenible, también vemos una plantilla que aquí podéis observar, muy blandita, muy confortable para dar ese primer toque de confortabilidad en la pisada, con un 50% de los materiales también reciclados que lo montan esta zapatilla. Y finalmente destacar su horma, es una horma universal, tirando un poquito ancha, ya lo veis, todo va enfocado a la confortabilidad en esta zapatilla con la que poder correr fácil, poder correr sin ningún problema, que no nos duelan los dedos en ningún momento. Y por eso yo creo que algunos corredores también lo podréis estirar más kilómetros sin ningún tipo de problema. Aunque idealmente, si tenéis que escoger una distancia, pues los 30-40 kilómetros con esta Merrell Moab Flight los podréis correr sin problemas. Vamos ahora a hablar del tipo de terreno y la dificultad de este y por eso os voy a enseñar la suela a la parte de abajo de la Merrell Moab Flight. Como veis, suela Vibram, pero ¿qué Vibram van a montar? Pues dentro de esta filosofía sostenible montan el Vibram Eco Step. Un Vibram que destaca por estar hecho con hasta un 30% de los materiales reciclados. Utilizan materiales de otras suelas y lo montan aquí para alargar la vida útil del material. Con eso, ¿qué tenemos? Pues evidentemente la garantía de Vibram, garantía de buena adherencia, buena durabilidad en una zapatilla más sostenible, ya que al final está hecha mediante materiales que ya se han utilizado previamente. Vibram en la suela con un taqueado, como aquí podéis ver, no muy muy prominente, aunque tiene un poquito de trampa, pero sí que idealmente lo situaríamos en terrenos más bien compactos. Un taco pequeñito y no muy muy prominente. ¿Qué destaca también de este taco? Primero, en la parte delantera de la zapatilla, aquí veis esta forma un poco de pezuña, de flecha, orientado para poder salir en la pisada hacia delante, como la mayoría de zapatillas. Y en la parte trasera, la mayoría de tacos están orientados al revés, para poder frenar más fácilmente, para poder ayudar en el derrapaje, aumentar un poco la seguridad. Y luego, este taque está aumentado, muchos de ellos, en forma un poco de pirámide, con lo que vamos aumentando en la prominencia, llegando a la parte superior, donde ya tenemos cierta prominencia para en momentos puntuales, pues, que tenga más polivalencia la zapatilla y poder pisar algo de terreno más graso y descompuesto, aunque hoy idealmente lo situaríamos para el terreno compacto. Otra cosa que vemos es en algunos tacos en la zona central, aquí lo podéis ver, es un taco adaptativo, ya que dentro de la prominencia del taco hay un último peldaño que cuando pisemos notaremos que se adapta más fácilmente al terreno, que juega un poco con la profundidad y es más fácil de pisar. Aquí no sé si se apreciará en la cámara, pero vemos claramente diferencia entre este taco normal y este taco del centro, donde la parte central se puede pisar, se puede meter más para adentro y se pone a la misma altura que las demás partes del taco. Suela, como os he dicho, más bien para terrenos compactos y como ya he avanzado anteriormente, la dificultad del terreno será más bien fácil, no será una zapatilla para meter en terrenos muy alpinos, no es una zapatilla de sky running, no tiene mucho soporte, unos perfiles más bien altos en la parte de trasera, que tampoco nos van a dar esa precisión de la pisada, ni una horma súper estrecha y todo nos lleva a caminos más bien fáciles, pistas forestales, senderos muy bien marcados, un poco por ahí sin mucho pendiente, terrenos con mucha dificultad. Si sois ya corredores un poco más pesados, quizá la zapatilla no tendrá pues toda la estructura que necesitaríais. Y finalmente también destacar, pues sí que es una suela completa, no está partida, pero tenemos zonas, agujeros a lo largo de toda la suela para, por un lado, aligerar el peso, ya os he dicho que es un peso bastante ligero, bastante contenido, y también para ayudar a la adaptabilidad del terreno. Aquí veis cómo flexa bien, es una zapatilla que siendo bastante grande, bastante bien amortiguada y con acolchados muy muy contundentes, sí que es una zapatilla muy muy amable realmente. Las Merrell Moab Flight son la primera incursión de esta familia mítica de Merrell, de la familia Moab, pero específica para trail running, un trail running fácil, un trail running priorizando en todo momento la confortabilidad. Nos ha gustado mucho la media suela Flat Pro, una media suela realmente reactiva, muy amortiguada y muy muy confortable. Y toda la zapatilla nos lleva a esta confortabilidad, una horma universal, más bien ancha para correr cómodamente, buenos acolchados, una lengüeta contundente, la zapatilla te abraza al pie, te sientes confortable en todo momento. Y destacaríamos sobre todo también esta apuesta por la sostenibilidad, con materiales reciclados en toda la zona del upper, cordones 100% reciclados, también en la plantilla. Suela Vibram EcoStep, apostando también en el mundo de las suelas por estos materiales reciclados y al final hacer una zapatilla mucho más sostenible, ya que proviene de partes que ya no utilizaríamos, podemos realmente crear una zapatilla de nuevo. Esta es Merrell Moab Flight, nos han gustado mucho, os dejamos aquí en la descripción la review de nuestra página web con sus pros y sus contras. Si queréis saber más sobre novedades como estas Merrell, nos podéis seguir a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube o a nuestra newsletter. Muchas gracias y hasta la próxima.